hola linda hoy preparé para ti lindos outfits con jeans de moda espero y todos estos sean de tu agrado porque realmente son muy modernos son muy cómodos muy versátiles así que aquí te voy a dejar varias ideas para que tú puedas copiarlas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.